Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes. Gracias nuevamente por venir a acompañarme a este estudio bíblico. Vamos ahora entonces a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en este momento. Recuerde que estamos en el estudio de nuevos comienzos. Estamos llevando unos estudios de varios capítulos de nuevos comienzos. Ahora entonces vamos a estudiar por qué hay tanto sufrimiento. No sé si tú allá en tu casa donde estés te has preguntado que me hablas de Dios pero entonces no puedo entender lo que me quiere decir. Porque es que veo tanto sufrimiento alrededor, tanta gente que está sufriendo, bebés, gente inocente. ¿Por qué entonces Dios permite esto? Vamos a estudiar y te voy a ayudar a entender un poco más acerca de este tema. Entonces, ¿por qué un Dios de amor, como dice la Biblia que estudiamos en el estudio pasado, por qué este Dios de amor, que profesa ser amor, permite todas estas cosas, permite que todas esas cosas pasen? Vamos a estudiar esto. Pero primero vamos a contar una corta historia para poder relatar un poco de lo que vamos a estudiar. Vamos a hablar de Clara Anderson. ¿Quién es Clara Anderson? Ella era una camarera o trabajadora doméstica, como otros llamamos. Esto fue en San Francisco, una mujer muy amable y dedicada al trabajo. Cierto día, después de trabajar por el mismo patrón por 15 años, Clara desapareció. No volvió a su trabajo, después de trabajar por 15 años con el mismo patrón. Su patrón no tenía ni idea de dónde había ido ella. Entonces les parecía haberse esfumado de la tierra. Les parecía que ella había desaparecido por completo del planeta porque no aparecía por ningún lado. Ahora, después de algunos días de búsqueda, entonces fue encontrada milagrosamente. Clara se estaba muriendo de hambre en las montañas de las afueras de San Francisco. Ella dijo, quiero morir, déjenme en paz. Fueron las palabras de aquella pobre mujer. Ahora, cuando el reportero que la encontró le hizo una entrevista, ella dijo, Miren, nadie se interesa en mí. No soy más que una sirvienta, al fin y al cabo. Tan solo una persona de entre miles que hace tareas insignificantes como el de ser sirvienta, según ella. Mi vida no tiene valor, dijo. No tengo parientes cercanos, no tengo a familia, no tengo ni amigos. Estoy tan sola que no quiero seguir viviendo. No tengo a nadie a quien pueda considerar cercano. Nadie con quien hablar, nadie con quien abrirle mi corazón. Así que déjenme morir, porque realmente no le importo a nadie. Ese era el drama que estaba pasando aquella señora Clara Anderson. Estaba tan aconguejada, estaba tan desesperada porque no tenía el apoyo de nadie, que desapareció completamente después de trabajar por 15 años en el mismo centro. Desapareció porque estaba desesperada, nadie sabía lo que ella sentía por dentro. Ella consideraba que no tenía familia, que no tenía amigos, que no tenía parientes, nadie cercano a ella, nadie se preocupaba como ella estaba. Por eso fue que ella tomó esta decisión de desaparecer y de desear la muerte. Ahora, entonces ella dijo, no le importa a nadie. Fue el clamor desesperado de muchos hombres y mujeres en el planeta herido. Este mismo drama que vivía esta señora es el mismo drama que muchos de nosotros, muchas personas allá, afuera de este lado, atrás, tras la pantalla. Muchas viven este drama de que sienten que no le importan a nadie, que no tienen importancia a ellos mismos. Esa es la misma película que muchos hombres y mujeres en el planeta viven, en este planeta herido. ¿Herido por qué? Por el pecado. Ahora, ¿por qué entonces hay tanto dolor, tantos corazones y hogares rotos, tantas tragedias, accidentes y desastres? Si Dios existe, esa es la pregunta, si Dios existe, ¿por qué no le pone fin a tanto sufrimiento? ¿Es el responsable Él de las dificultades que tenemos que llevar en esta tierra? Esas son las preguntas que vamos a estudiar en este momento. ¿Será que le podemos echar la culpa a Jesús, la culpa a Dios por nuestro sufrimiento? ¿O será que podemos poner en duda su existencia, la existencia de Jesús, solo por nuestra consecuencia que tenemos en este mundo de pecado? Vamos a estudiar más a fondo esto en las siguientes diapositivas. Ahora, muchos se sorprenden al saber que la Biblia describe una gran batalla que está desarrollándose entre el poder del bien y el mal. Señala claramente al responsable de todo el dolor, el sufrimiento y la tristeza que se vive sobre el planeta. Y ese responsable no es Dios, ese responsable no es Jesús. Entonces, ¿de quién nos habla la Biblia que es el responsable de tanto dolor y sufrimiento en esa tierra? Vamos a estudiar un poco de esto más adelante. Ahora, Jesús contó la historia de un agricultor. Vamos entonces a ver otra parábola. Esta fue una historia de un agricultor que plantó buena semilla en su campo, pero cuando las plantas crecieron, aparecieron también malas heridas, malas hierbas. Junto con las plantas que el buen agricultor había sembrado, que las plantas eran buenas, también crecieron malas hierbas. Entonces, ahora, vinieron entonces, dice, vamos a Mateo 13, 27. Vamos a Mateo 13, 27, dice, vinieron entonces los siervos del padre y del padre de familia y le dijeron a Jesús, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? ¿De dónde, pues, si es que supuestamente sembraste buena semilla en este campo, ¿por qué sale mala cizaña si no se espera de que mala cizaña crezca donde fueron sembradas solo buenas semillas? Ahora, esas personas querían saber de dónde venían las malas hierbas. No, ¿de dónde venían esas malas hierbas? Vamos a descubrir también en las diapositivas adelante. En el mismo libro de Mateo 13, vamos a los versículos 37 y 39. Versículos 37 y 39, y dice, respondiendo él, les dijo, vamos a ver qué le respondió Jesús a ellos, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El que siembra la buena semilla. ¿Qué quería decir con esto, este versículo? Vamos también a descubrir esto en las diapositivas que vienen. Ahora, el campo es el mundo. El campo donde están las semillas buenas es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino, los hijos de Dios. Esas son las buenas semillas. Y las cizañas son los hijos del maligno. Entonces, ese es el campo. Hay buenas semillas que son los hijos de Dios, pero también hay malas semillas que son los hijos del otro personaje, del personaje maligno. Entonces, están como también aquí, en este mismo campo. Ahora, el enemigo que las sembró es el diablo. Entonces, Dios puso las semillas ahí, y hay otras semillas malas que crecieron, sembradas por el enemigo. Que esas semillas son las cizañas, la mala semilla, junto con la buena semilla que es de Dios, que son los seguidores de Dios. De acuerdo a lo que dice Mateo 37 y 39, que el enemigo fue el que sembró esa mala semilla. Ahora, como ves, mientras Dios está tratando de mostrar su amor y bondad a todos, en este mundo hay otro poder en acción que ocasiona desastres. Así como está el poder bueno, también está el poder malo. Entonces, está lo bueno y lo malo. Tragedias, muertes y enfermedades en la vida de los hijos de Dios son las causas de este maligno. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos cuenta el origen del mal. Puede que te sorprendas al saber que cierta vez hubo una guerra en el cielo, entre el bien y el mal. Apocalipsis nos dice acerca de cuándo fue ese origen, cuándo esa mala semilla empezó a brotar, cuando sólo había buena semilla. Y para esto vamos a ir a Apocalipsis, si tienes tu Biblia ahí contigo, vamos a Apocalipsis 12, 7 y 8. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y dice, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Quiere decir que fueron ellos expulsados del cielo, porque se rebelaron contra Dios, Miguel y sus ángeles, el dragón y sus seguidores. Ahora vamos a Apocalipsis, el mismo libro, a capítulo 12, versículo 9. Y dice, Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Esto es lo que nos dice Apocalipsis 12, 9. Entonces vemos que este pecado, esta semilla de envidia, de avaricia, esta mala semilla, esta cizaña, se llevó a cabo desde el cielo. O sea, que es una revelación desde el cielo. Se reveló el dragón y Miguel y sus ángeles. Que sus ángeles quiere decir las personas que seguían a Satanás, que seguían al enemigo, al maligno, al que se reveló. Entonces, fue de este modo que la mala semilla empezó, por transmisión del enemigo, de Miguel. Ahora, pon atención cómo se presenta este dragón, o el diablo, en Apocalipsis 12, 13, 12, 3, 4. Dice, También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Esta es la descripción que tenían de él, del dragón. Esta es la descripción del dragón, el cual se reveló Miguel y sus ángeles. Entonces, decía que el dragón estaba peleando con el cielo. Hubo una batalla en el cielo, entre lo bueno y lo malo. Esta fue la descripción que da Apocalipsis del dragón. Ahora, en Apocalipsis 12, 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que significa los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Evidentemente, una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron al engañador de su rebelión, contra Dios. Pero veamos algo más cerca de este ángel caído, el líder de la rebelión cósmica. En el Antiguo Testamento, se lo describe al rey de Tiro. Es lo que dice acerca de él. Esto es lo que dice acerca de él, que se le escribe como el rey de Tiro al líder de la rebelión que ocurrió en ese entonces. Ahora vamos a Ezequiel 28, 12, 14. Ezequiel 28, 12, 14. Y dice, Así ha dicho Jehová el Señor, Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, eres tu vestidura. Dice aquí, en Ezequiel 28, 13, también nos dice que estaba escribiendo el ángel, estaba escribiendo cómo, cuán precioso él había sido creado, pero ¿por qué se había él entonces revelado? Por su propia voluntad. Vamos entonces a ver lo que nos dice Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Dice, Tú querubín grande, protector, y te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego que pasabas. Dice, Cuán precioso era este señor Miguel. Cuán precioso él era para los ojos de Dios allá en el cielo. Esto se encuentra en Ezequiel 28, 14. Cuán estimado era este personaje por Dios, porque él fue especialmente creado. Ahora, Lucifer era un ángel hermoso, creado perfecto en todos sus caminos. Tenía una posición exaltada en el cielo, a cabo del lado del trono de Dios. Él estaba al lado del trono de Dios siempre. Era como la mano derecha de Jesús. También conocido como asiento de la misericordia o propiciatorio. Había dos ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucifer era uno de ellos, pero no le bastaba con estar junto a Dios. No le bastaba esa posición. Él quería algo más alto. Quería un puesto más alto. Aunque él estaba siempre al lado de Jesús, que era uno de los ángeles principales que estaban siempre con Jesús ahí, él quería algo más. Quería algo mejor. Esa fue la avaricia que él cometió. Entonces, dice que también conocido como entonces el puesto de misericordia al enemigo no le bastaba con esto. Él quería ocupar el lugar de Dios. Quería ser Dios. Él quería ser llamado Dios. Quería ser el mismo Dios. Quería ser el primero. No el tercero ni el segundo, sino solo el primero. El orgullo y la envidia comenzaron una rebelión en el corazón de Lucifer. Entonces, Dios le dijo lo siguiente, que lo encontramos en Ezequiel 28.15. Dios le dijo, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Entonces, hasta aquí se halló en ti maldad. Lo que dice Ezequiel 28.14. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado, pero hasta el día, hasta ese mismo día quien se encontró en ti maldad, que fue la avaricia, la envidia de ser como Dios. Quería ocupar el puesto de Dios. Entonces, desde ese momento, cuando se halló esa avaricia, entonces se dice que fue cuando empezó a nacer esa mala hierba, que nació a crecer la mala semilla. Ahora, vamos a Ezequiel 28.17. Si tienes ahí tu Biblia, Ezequiel 28.17. Y dice, Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es lo que nos dice. Porque eras tan bello, porque te contemplabas a ti mismo, fue que creció esa mala hierba en tu corazón. Porque no pensabas en nosotros, sino solo en ti. Querías llegar a la gloria. Por eso él se centró en sí mismo. Él quería todo para él. Ahora, este ángel hermoso y exaltado se centró en sí mismo. Codició la gloria y la adoración que solo le correspondían a Dios. Tuvo la osadía de desafiar a su Creador por el trono del universo. Entonces, este personaje desafió al mismo Dios. Es como el hijo desafiar al papá de que no puede hacer las cosas. ¿Me entiende? Es como que quería ser como el papá. Quería llegar al puesto del papá. No quería ser hijo, sino quería ser papá. Ahora, entonces, escucha esta cita bíblica, lo que pasó en este entonces. Vamos a Isaías 14, 12, 14. Isaías 14, 12, 14. Dice, Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Dice, ahí lo que pasó por la rebelión del enemigo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. O sea, aquí se puede ver claramente la avaricia del enemigo. Se puede ver muy claramente lo que él estaba pensando. Quiero llegar a la gloria de Dios. Quiero alcanzar esa semejanza al Altísimo. No quiero ser más un ángel. No quiero ser más un simple ángel, sino que quiero ser alguien que va a llegar al trono, que va a alcanzar a Dios. No que solo va a estar aquí abajito, que va a estar al lado del grande, sino que va a estar aquí al lado de Dios. O sea que, por ejemplo, yo no quiero ser estas flores, pero quiero ser el que está hablando, ¿sí me entienden? Entonces quería ser, quería reemplazar a Dios, quería ser como Dios. Ahora, entonces vamos a la siguiente diapositiva y dice, no pasó mucho antes de que Lucifer comenzara a esparcir el espíritu de descontento entre los demás ángeles. Lento, pero seguro, quebrantó el amor y la justicia de Dios. Como una fruta prohibida, como una fruta podrida en la caja, su rebelión se contagió a otros en el cielo. Entonces, lo que hizo él fue ir a llevar este mensaje de envidia para, fue como una campaña para él mismo. Fue y compartió ese mensaje a otras personas de los ángeles y les decía mentiras, les sembraba cizaña para que ellos creyeran de que él estaba en lo cierto, de que él tenía razón. Entonces, estos ángeles a los que él les compartía el mensaje iban a pensar lo mismo acerca de Dios. Iban a decir, no, es cierto, es cierto, Lucifer tiene razón porque él conoce a Dios, entonces, él tiene razón y lo voy a seguir. Este fue el problema que él creó en el cielo, que él contagió a otros, no solo él, sino que él contagió a otros ángeles y estos ángeles se dejaron contagiar por este ser celestial como era Miguel. Ahora entonces, dice aquí que los ángeles fueron contagiados. Quizás te esté preguntando por qué Dios expulsó al diablo del cielo en vez de destruirlo, ¿cierto? Porque ahora tú estás diciendo ¿por qué entonces no lo eliminó, lo exterminó completamente el pecado? Si hasta iban haciendo el pecado, ¿por qué no lo eliminó completamente desde el principio? ¿por qué lo dejó vivo? Esa puede ser una de las preguntas, ¿cierto? Ahora, si hubiera hecho esto Jesús o Dios, todas sus criaturas le hubieran servido por temor, no por amor propio. Todas las criaturas hubieran dicho entonces Miguel estaba en lo cierto, entonces este ángel estaba en lo cierto y Dios verdaderamente es como él lo dijo. Ahora, como ves, Dios es un Dios de amor y el amor solo existe donde hay libertad, donde yo te ame a ti porque yo elijo amarte, no porque tú quieres que yo te ame o porque tú exiges que yo te ame, sino donde yo pueda amarte por elección, no por condición. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Pensemos, no sé cuántos de los que me están viendo en este momento tienen hijos o tienen hermanitos pequeños, supongamos. Ahora, ¿cuántos querrían que tus hijos estuvieran programados para obedecer todo lo que ustedes dijeran? ¿Será? Algunas veces deseamos eso, ¿no? Que lo que yo diga entonces mi hijo de una vez obedezca, que le diga yo vaya allí entonces el hijo vaya allá, vaya allí y el hijo vaya allá, traiga esto entonces el hijo traiga eso. Ahora, ¿tu hijo se despertaría por la mañana y diría sí mamá, quiero comer verduras? Sí papá, voy a limpiar la casa y al inventarlos previamente programados diría te amo mucho. ¿Será que tan falta nos hace ese amor que programaríamos a nuestros hijos para que nos dijeran te amo solo por programación y no porque en verdad ellos sienten que nos ama o será que solo porque queremos que ellos coman verduras entonces lo vamos a programar para que ellos digan quiero comer verduras? ¿Cómo será entonces esto ahora? Ahora, ya no entonces ya no entonces te gustaría tener un hijo así tú? Una pregunta. ¿Te gustaría tener un hijo que tú lo programes para lo que sea? De que el hijo diga sí o no a lo que tú digas que sea como un robot prácticamente, que no tenga opción, que no ni siquiera llore, que no desobedezca sino que siempre esté? Algunos de ustedes dirán de pronto que sí y otros dirán que no, que el hijo tiene la libertad de elegir, ¿cierto? Ahora entonces, un robot de acero frío y mecánico sería la descripción de este hijo, un acero que está solo ahí para obedecer. Entonces, ya no tendrías una relación con él, con tu hijo, sino que habría habría un temor, había un temor del hijo para obedecerte y ya no habría amor porque amor es opcional, ¿no? Amor como te dije en la diapositiva pasada es opcional y tiene que ser con libertad, tiene que ser expresado por ti mismo. Ahora, ¿te gustaría tener una clase de hijo? ¿Qué clase de hijo te gustaría tener a ti? ¿El de robot o el de libertad? ¿Cuál tú escogerías en este momento? Tú puedes elegir. Si no tienes hijos todavía, entonces puedes elegir. Por supuesto que no, ¿no? Tampoco Dios quería un hijo así. Tampoco Dios quería unos hijos que lo obedezcan solo por temor a él de que van a ser destruidos o que los va a matar, sino que por amor y por gratitud. Ahora entonces, Dios es un Dios de amor, lo vuelvo a decir. Solo puede estar feliz en una relación de amor con sus criaturas en las que lo adoren porque lo aman y confían en él. No por temor, sino porque lo aman y confían en él. Dios les da a todos el poder de elegir, obedecerlo, o no hacerlo. Es la elección tuya, es tu opción elegir obedecer a Dios o no obedecerlo. Ahora, por su amor y justicia, Dios le ha permitido a Satanás que le demuestre al universo cómo es su forma de gobierno. Ahora, la batalla que comenzó en el cielo aún no ha terminado. Tan solo cambió de lugar. La tierra es el campo en el que se libra el gran conflicto entre el bien y el mal donde Satanás está demostrando su clase de gobierno, cómo es capaz de gobernar el mundo. Esto es lo que está haciendo porque Dios se lo permitió, porque él fue el que permitió a Satanás que mostrara al mundo, al universo, su forma de gobierno con su maldad. Ahora, ¿por qué en la tierra? ¿Por qué no lo mandó a otro lado? ¿Por qué mandó al enemigo a esta tierra? ¿Por qué nuestro planeta tenía que convertirse en el espectáculo, en esta obra de teatro de Satanás? ¿Por qué tendría que convertirse entonces el mundo en el espectáculo donde Satanás llevaría a cabo este problema? Ahora, vamos a 1 Corintios 4.9. Vamos a 1 Corintios 4.9. Y dice, Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Dice aquí. Entonces, ¿por qué permitió Dios que este espectáculo se llevara a cabo en la tierra? ¿Por qué no lo mandó a otro universo, a otro planeta? ¿Por qué no lo envió a otro lado del mundo? De acuerdo a 1 Corintios 4.9. La tierra, tal como salió de las manos del Creador en todo su esplendor y perfección, era indescriptiblemente hermosa. Evidentemente, Satanás también lo pensó así. Porque vio a este mundo como un trofeo que valía la pena conquistar. Entonces, cuando vio Satanás, el mundo que Dios había creado, entonces él fue el que se insertó en él porque él creía que era un trofeo, él creía que era un récord, que era una misión que él tenía por conquistar. Aunque Adán y Eva, el padre y la madre de la raza humana fueron creados perfectos, no se los colocó fuera de la posibilidad de obrar mal. Aún ellos tenían la elección desde el principio de obedecer a Dios por amor o desobedecerlo. Ahora, también fueron creados con libertad para elegir, amar y seguir a Dios o ignorar sus instrucciones. Ellos fueron creados por libertad, porque si no hubiera nada malo en la tierra, entonces lo amarían solo por inercia o porque ellos estaban programados para amar a Dios. por su lealtad sería puesta a prueba. Entonces, esa lealtad de Adán y Eva sería puesta a prueba y esa prueba se concentraría en un simple árbol. Dios les advirtió desde un principio a ellos lo que iba a pasar y esto se encuentra en Génesis 2.16-17. Génesis 2.16-17 dice, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás dice Génesis 1.17-17. Ahora, entonces sería muy simple esto. Deberían sentirse seguros, ¿no? Estos personajes deberían sentirse seguros de que esto no iba a pasar porque era solo un árbol. Pero cuanto más autosuficientes y seguros nos sentimos, más vulnerables somos. Entre más seguros nos sentimos en algún espacio en algún momento, más vulnerables nos convertimos en este espacio. Esto es lo que sucedió a Eva. Esto es lo que le pasó a ella. Satanás utilizó su poder sobrenatural para engañarla y como suele hacerlo obró astutamente y engañosamente a Eva. Ahora, se le presentó a ella de forma que no pudiera reconocerlo. No se le iba a presentar como un ángel negro a ella, sino que se le presentó de una forma que era como un disfraz, que era como una cosa que Eva no lo iba a conocer. El diablo también fue inteligente porque él quería engañarla. Si se le presentaba a ella de una forma que no era buena como el enemigo ahí como está vestido, a Eva no se le iba a dar por probar la manzana. Pero entonces, fue que de este método de engaño, Eva cayó en el engaño. Entonces, ahora, y como suele hacerlo, obró astutamente, como siempre lo hace Satanás, obra astutamente, engañosamente, presentándole de forma que no pudiera reconocerlo a Eva. Entonces, él utilizó organizaciones, él utilizó estas descripciones de personas en una serpiente, él utilizó este disfraz para que él pudiera engañar a Eva. Entonces, él dice que él trabajó abiertamente, él se le ofreció a Eva, él engañó a Eva para que Eva pudiera caer en la mentira que él le tenía preparada. Ahora, Eva fue engañada. Sí, esa mujer fue completamente engañada por la obra humana. Ella fue engañada, no sospechó que las palabras de la serpiente que hablaba venían del propio Satanás. El diablo, hablando a través de la serpiente, le preguntó en Génesis 3, 1, dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dice, ahora, versículo 2 al 4, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol en que está en medio del huerto no podemos. Entonces, dice que ella sabía lo que Dios le había hecho aunque la serpiente había intentado engañarla. Dijo Dios, no comeréis de él de este árbol del huerto, ni le tocaréis para que no muráis, dice ella que le dijo al enemigo en este momento cuando estaban entablando esa conversación. Podemos ver aquí que el enemigo y la serpiente estaban entablando una conversación muy cercana porque con esa voz me imagino de la serpiente de querer engañar a Eva, de querer persuadirla para que comiera, para que, oh, no es que Dios te dijo que no hiciera esto y lo otro. Él supo en qué método iba a engañar a esta mujer. Ahora, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, ahí en Génesis 3, 4, dice, mientras escuchaba a la serpiente se le debe haber cruzado por la mente que el animal estaba diciendo algo distinto de lo que les había dicho Dios. Quizás al darse cuenta de que estaba confundida la serpiente añadió otra cosa. Entonces, este es un error que muchos de nosotros cometemos, ¿no? Dudar. Cuando dudamos por palabras de otras personas, de otros objetos que nos parecen ser verdad, ahí es donde dudamos de la palabra de Dios, donde decimos ¿será que es verdad? Y cuando nosotros dudamos, cuando mostramos ese dolor, esa duda, entonces el enemigo toma ventaja, el enemigo se aprovecha de que tú estás dudando para seguir tirándote sátira para que tú dudes del poder de Dios. Y por eso fue que el enemigo dijo lo siguiente, en Génesis 3, 5, él dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal, Génesis 3, 5. Ahora, el diablo les sugirió que Dios era injusto porque no les había permitido comer de este árbol, porque de todos los árboles del huerto, menos de este. Es un Dios injusto, esto fue lo que dijo el enemigo a Eva. Ahora, sí porque les estaban pidiendo algo que era bueno. Eva fue engañada, lo que le dijo al diablo parecía tener sentido en ese momento. ahí es cuando él persuadió con esas palabras tan dulces diciendo que Dios era injusto, que porque todo lo que había creado era bueno y porque no permitía comer de este. Entonces, en ese preciso momento cuando Eva entró en duda, fue que ella fue, fue el momento en que ella fue engañada. Ahora, vamos a Génesis 3, 6, que nos dice Génesis 3, 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Entonces, no solo lo tocó sino que lo trajo a su boca y lo comió, lo indigestió. Ahora, ahora entonces dice, y Eva le dio a Adán también de este fruto y él comió, Adán también comió. Adán y Eva fallaron la prueba divina de amor y lealtad. Esta fue una prueba de las que ellos fallaron. Dios hubiera pudido llegar en ese momento en que Eva estaba hablando con la serpiente y decir, Eva, ¿qué está haciendo usted? No haga eso. Pero Dios no lo hizo porque como ya estudiamos, Dios es un Dios de amor y misericordia. Él permite que tú tomes tu decisión, que tú tomes la elección y cuando el enemigo toma ventaja de esta decisión que tú tienes, entonces ahí es donde él se presenta a ti no en forma de engaños y no se presenta en forma de otras cosas que tú quieres para que tú también caigas en esta tentación. Entonces, dice, dice que ellos fallaron en esta prueba de lealtad y amor y no pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que algo andaba mal. Después de que comieron los dos de este fruto prohibido, ellos se dieron cuenta de que algo andaba precisamente mal. Ahora, Satanás había tomado de rehén al nuevo mundo. Desde ese preciso momento que ellos comieron, que ellos desobedecieron a Dios, la primera desobediencia, ya Satanás estaba contentísimo porque él sabía que había tomado el rehén de este mundo. Ahora, podía utilizar el título de príncipe de este mundo, el enemigo. Y esa Biblia lo dice, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Ahora, ese sería el propio título del enemigo porque él ahora estaba reinando aquí. Porque Adán le dio permiso a él de desobedecer. Porque Adán y Eva no le obedecían a Dios sino a él. Ahora, el rey del mundo era Dios. El rey del mundo era Dios en ese entonces. Pero como los que vivían en este mundo no obedecieron al rey del mundo sino a otra persona, ahora ese le dio el título, este episodio le dio el título a Satanás de convertirse en el príncipe del mundo. Le dio la oportunidad a él de convertirse en el mundo porque los humanos, las personas que estaban viviendo aquí, obedecieron a él y no a Dios. Ahora entonces, cuando este día trágico se acercaba a su final, Dios llegó en la frescura del atardecer como de costumbre y preguntó por Adán y Eva. ¿Cómo dice que como de costumbre? Entonces, Dios venía a hablar con ellos siempre, venía a preguntar por ellos. Ahora entonces, había sido el momento más feliz del día. Les gustaba caminar a ellos y conversar directamente con Dios que los había creado. Pero este día corrieron a ocultarse entre los arbustos. Finalmente, Adán salió lentamente de su escondite y confesó. Después que Dios los estaba buscando porque esa era la hora más feliz del día que ellos iban a pasar con Jesús caminando, hablando, conversando, que Dios los había llamado a ellos y que ellos se habían escondido. entonces Adán salió del escondite y confesó lo siguiente. En Génesis 3.10 él confesó, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice ahí. Adán nunca había tenido miedo antes. Él no sabía que era miedo y ahora sentía miedo. Pero eso es lo que genera el pecado, miedo, miedo de Dios, miedo del poder divino. Puede hacer que una persona tenga miedo de Dios. El pecado nos puede hacer creer que le demos temer a Dios en el sentido de tenerle ese miedo de no quererlo, de siempre huir, de escondernos. Eso es lo que puede hacer el pecado en nosotros. Hacerle, hacernos tener miedo de Dios. Ahora, en Génesis 3.11 vamos todos a Génesis 3.11 dice, Dios entonces respondió, ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Dice ahí. ¿Has comido de este árbol que yo te mandé que no comieses? Versículo 11. Entonces, Adán respondió, Adán replicó, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo entonces comí. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Le echó la culpa a Eva, ¿no? Achan dijo, no, 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 esto no es mío, esto es de Eva. Esa fue la mujer que usted me dio y ella fue la que me hizo pecar. Entonces, yo no sé, yo aquí no tengo culpa porque para qué usted me dio esa mujer, ¿no? Ya iba a decir Adán ahí porque entonces me dio esa mujer si me iba a hacer comer del árbol. Pocas horas antes, Adán había estado dispuesto a morir con Eva. Cuando Adán, también sabiendo el pecado de comer la fruta, le aceptó la fruta a Eva, a Eva que le dio y él dijo, sí, déjeme la fruta. En ese momento, él decidió morir con Eva por amor a la mujer. Puso el amor a la mujer por sobre el amor a Dios. Entonces, él prefirió a la mujer, a su esposa, a Eva, que a Dios. Él no quiso obedecer a Dios sino a la mujer. Él también se dejó insinuar, se dejó convencer por la mujer. Entonces, después de que él estaba dispuesto a morir con Eva, pero ahora le echaba la culpa a ella y también a Dios por haberla creado. O sea, que no le echó la culpa solo a Eva por haberle dado el fruto, sino que también le echó la culpa a Dios porque Paquín le había dado a esa mujer. Entonces, ahora, entonces, como el pecado destroza el perfecto amor, como el pecado destroza este perfecto amor que está entre nosotros, cuando el amor se acaba, cuando el pecado destruye el amor por causa del temor, ahí es cuando se destroza todo el amor por el pecado. Entonces, pero Eva no se quedó atrás en las acusaciones. Eva no se echó la culpa solo a ella. Eva no solo iba a aceptar todos los cargos, sino que ella dijo, cuando Dios le preguntó qué había hecho, ella respondió, en Génesis 3.13, ella respondió, la serpiente me engañó y comí. O sea, que Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. O sea, que ellos se pasaban como se pasaban la culpa entre ellos, ¿no? Se pasaban las responsabilidades de la obediencia. En primer lugar, Eva no debió de haber aceptado la fruta. En segundo lugar, Adán tampoco debió haber aceptado comer de esta fruta. Entonces, Génesis 3.13 dice, ella también le echó la culpa a Dios. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, era, fue la serpiente que tú creaste la que me metió en problemas. O sea, que la culpa ahora no era ni de Adán, la culpa ahora no era ni de Eva, la culpa ahora no era ni siquiera de la misma serpiente, sino que ahora la culpa era de Dios. ahora Dios les resultó a deber, como decimos en pocas palabras nosotros en otro idioma. Ahora Dios resultó siendo el culpable porque él creó a la serpiente, él creó a Adán y él creó a Eva. Entonces dice, Adán dice, la mujer que tú me diste, ahora Eva dice, la serpiente que tú creaste, entonces ahora todo el mundo está echando la culpa a Dios. Dice entonces que esta serpiente fue la que metió en problemas a Eva, de acuerdo a lo que ella dijo. Aquel mismo día, Adán y Eva fueron condenados a morir porque la causa del pecado es la muerte, ¿no? Entonces ese mismo día ya ellos tenían fecha de muerte y de ese mismo momento nosotros nos convertimos en inmortales. Para evitar que ambos comieran del árbol de la vida, Dios los sacó del hogar jardín. El diablo había dicho que no morirían, pero la Biblia dice, en Génesis 5.5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dice que él murió. Aunque el enemigo, aunque la serpiente había dicho que no iban a morir, aunque la serpiente había dicho, no, coma, coma que usted no va a morir. Ese fue el engaño que Satanás le dijo a ellos, a Eva, de acuerdo a Génesis 5.5. Ahora entonces, descubrieron demasiado tarde que el diablo era mentiroso y padre de mentira. Fue en ese momento cuando entró la muerte al mundo, cuando entró la muerte por ellos, fue que ellos entendieron que Adán era mentiroso y padre de la mentira. De acuerdo a lo que dice Juan 8.44. Juan 8.44. Entonces, ¿quién es el responsable? Adán, Eva, serpiente, la serpiente de Dios. ¿Quién entonces es el responsable? Es fácil culpar a Dios y a las penas y devastación del mundo, pero el verdadero responsable del caos es Satanás. Él es quien trajo los problemas a este planeta y quien ha causado al pecador el sufrimiento desde ese entonces, desde el principio. Por él fue que el pecado nació desde su avaricia. Si él no hubiera pecado, no habría ido a necesidad de mandarlo a este mundo, no habría necesidad de expulsarlo del planeta, del cielo. Por él fue que pasaron todas las cosas del pecado y desde ese entonces el sufrimiento nació en este mundo. Jesús desenmascaró al diablo y la forma en la que él aflige la gente. Cierto sábado cuando estaba enseñando en la sinagoga notó a una mujer encordada, o sea, que es una mujer que está como así, no, ella estaba encorvada, una mujer que estaba así encorvada por una deformidad en su espalda, o sea, que ella como que se inclinó así, era una mujer que no podía caminar bien porque tenía, estaba encorvada su espalda. Ahora entonces, dice que, dice que conmovido por su dolorosa situación, Jesús la sanó a aquella mujer. Los dirigentes lo criticaron de inmediato porque la sanación ocurrió en el día sábado, el día santo de adoración a Dios. Pero escucha cómo defendió Dios, cómo defendió Jesús, sus acciones de lo que él mismo había hecho el sábado. Y vamos a Lucas 13, 16, Lucas 13, 16, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, dice que no se le debía atar a esta ligadura en el día de reposo. ¿Será que es malo hacer un milagro? ¿Será que es malo ayudar a la gente en el día de reposo? ¿Qué es peor? ¿Que Dios permita a esa mujer seguir con el sufrimiento en la espalda encorvada o que quedara inmediatamente sana ese mismo día de sábado? No era malo, es bueno hacer un milagro, es bueno hacer bien al hermano en el día sábado, acuerda lo que dice Lucas 13, 16. Entonces, ¿qué se le había desatar esta ligadura en el día de reposo? ¿Será que sí o será que no? Lucas 13, 16, dice que sí, que sí deberíamos ayudar a nuestro hermano. Ahora, Jesús dijo que Satanás había atado a esta mujer durante 18 años. Satanás era el culpable del hecho. Satanás es la fuerza siniestra que detrás de toda enfermedad y sufrimiento dolor y muerte habita. Este es el secreto de Satanás. Él habita por detrás de cámaras, es el que hace sufrimiento por detrás y usa a otras personas para que le dijeran a Jesús en ese momento que sanar a esas personas era pecado, que no era bueno. Criticaron a Jesús por haber hecho el bien a esa persona porque lo que quería el enemigo es que esa mujer siguiera sufriendo por más de cuántos años, de 18 años que siguieran ese sufrimiento porque eso es lo que Satanás quiere para todos nosotros que suframos. Pero Jesús, Dios en ese momento la sanó a ella y el enemigo no estaba contento porque lo que él quiere es que nosotros suframos. Entonces Satanás era el culpable de este sufrimiento, dolor y muerte y cada enfermedad que habita en esta tierra porque él es el que, es el príncipe de la mentira como dice en las diapositivas anteriores. Ahora, quizás en ninguna parte de la Biblia vemos la estrategia de Satanás claramente expuesta que en el primer capítulo de Job. Ahora, en la conversación entre el diablo y Dios, esto fue, ese es el modo que podemos conocer la estrategia del enemigo Satanás cuando leemos Job entre la conversación de Dios y el diablo. Entonces, algún tiempo después de la caída de Satanás hubo una reunión en el cielo. Satanás también asistió. Piensas en eso, piensa en esa reunión que hubo en el cielo con Satanás. Ahora, una reunión de los hijos de Dios y Satanás se presentó sin ser invitado. Él fue allá sin aún ser invitado. ¿Qué iba a hacer allá? Vamos a descubrir también en las diapositivas que vienen. ¿Cuándo hubo esa reunión en el cielo? Como puedes ver en esta parte de la pantalla completa, como puedes ver ahí, dice que de acuerdo a que Dios y Jehová Satanás. Él le preguntó ¿de dónde vienes? Le preguntó Satanás de acuerdo a Job 1.7. En otras palabras, ¿quién te invitó? ¿Quién te invitó a esta fiesta? ¿Por qué has venido aún sin ser invitado? ¿Por qué has llegado aquí aún sin ser invitado? Entonces, dice que ¿qué derecho tienes de estar aquí? ¿Quién te ha llamado aquí? ¿Qué derecho tienes de estar aquí? Satanás le respondió al Señor. De rodear la tierra y de andar por ella. De allá vengo yo. De acuerdo a Job 1.7. Satanás entonces reclamó el dominio sobre el planeta. Había tomado la posición de Adán en ese momento. Adán había sido llamado hijo de Dios. Si tú puedes, si quieres confirmar esto, te invito a que vayas a Lucas 3.38. Ahí puedes encontrar esa información. Lucas 3.38 de lo que había pasado en el cielo. Ahora, la pretensión de Satanás de representar a la tierra fue desafiada. El Señor le dijo a Satanás en Job 1.8.9.11. Él le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué no consideras a este ser humano Job? ¿Por qué no lo consideras a él? Que es un ejemplo de vivencia del ser humano. Ahora, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como quien dice, acá el 2 dice, ¿acaso él te obedece solo porque él quiere obedecerte? No, él te obedece como quien dice, porque él está bien, porque está, o es próspero, porque tiene familia, porque tiene vida. Él te obedece por eso, no porque él quiera. Ahora, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en esa misma presencia, en tu misma presencia, si no te va a traicionar, en pocas palabras. Como que pruébalo, pruébalo, quítale todo lo que tiene a ver si es que él no se va a retractar de lo que él cree, no se va a retractar de lo que él dice de alabarte. Ahora, entonces, vamos a descubrir qué pasó, qué pasó después. ¿Qué desafío tan grande que tenía Dios aquí? Que tenía no solo Dios, sino también Job, porque iba a ser probado. Satanás sostenía que la única razón por la cual Job era leal a Dios era por lo que Dios hacía por él, por las bendiciones que Job tenía, no porque amara o confiara en Dios, no porque él por sí mismo, por la voluntad de Job, decidiera amar a Dios. Entonces, vamos a Job 1.12, a ver qué nos dice. Job 1.12, dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir este versículo? Que solamente no pongas tu mano sobre él, solamente no lo mates, solamente no le quites la vida, déjalo vivir. Haz lo que quieras con él, pero solamente no le quites la vida, déjalo con vida. Aunque lo pases por muchas pruebas, vas a dejarlo aún con vida. Entonces, ahora, salió Satanás de delante de Jehová. Satanás salió ansioso por poner sus manos sobre las posesiones de Job. Él sabía que Dios le había dado permiso de hacer eso con Job para probar si él obedecía por amor o porque tenía las cosas que Dios le había dado. Entonces, dice aquí que el enemigo estaba listo para quitarle todas las cosas a Job, lo que tenía, las posesiones. Los golpes pronto comenzaron a caer. Primero, los sabeos robaron el ganado de Job y asesinaron a sus trabajadores. Segundo, un rayo cayó matando a sus ovejas y pastores. Tercero, los caldeos vinieron y sacaron, saquearon los camellos de Job. O sea, que como quien dice, le estaba yendo a Job, pobre Job, le estaba yendo peor que perro en misa, como decíamos nosotros, ¿no? Le estaba yendo muy mal a este pobre joven, a este pobre señor, Job. Porque imagínense, asesinaron a los trabajadores, sus ovejas y pastores murieron por un rayo, los camellos fueron también robados, o sea, le estaba yendo súper peor. ¿Cuántas posesiones no fueron quitadas a él? Ahora, la lealtad de Job a Dios no ha cambiado, aunque a él le haya pasado todas esas cosas, aunque los camellos, los trabajadores, las posesiones que él tenía habían desaparecido. Cuarto, otra cosa más, la noticia más sobrecogedora, un tobernillo destruyó el hogar del hijo mayor de Job. En ese momento, se estaba realizando una fiesta y los 10 hijos de Job perecieron en el lugar. Ahora no solo eran animales, no solo eran camellos, sino que ahora también era su propia familia la que había sido aceptada, había sido afectada, perdón, los hijos, 10 hijos de Job. Entonces, pobre Job, ¿qué estaría pensando Job en este momento? Si tú fueras Job, ¿qué pensarías? Mejor dicho, si tú estuvieras en los zapatos de Job, ¿qué pensarías tú? Yo obedezco a Dios, pero él en serio no me está ayudando, ¿qué me está pasando a mí? Yo no le voy a obedecer más, ¿no? Job pensó que el Señor le había quitado sus posiciones y le había causado todo el dolor. Eso fue lo que Job pensó. No entendía que era el diablo quién lo había hecho. Aunque estaba agobiado por la pena, la lealtad de Job hacia Dios permaneció inalterable, no cambió lealtad. Aunque él creía que era Dios el que le había causado todas esas cosas y no sabía que era el enemigo, aún así, su lealtad a él no cambió, su lealtad a Dios no cambió para nada. Ahora vamos a Job 1.21. Abre tu Biblia y vamos a Job 1.21. Y dice Jehová dio y Jehová quitó, sea en nombre de Jehová bendito. O sea, este pensamiento de Job realmente me impresiona a mí porque después de perder todo, no solo animales, posesiones, tierra, sino que también los propios hijos, diez de sus hijos, aún él cree que, bueno, Jehová me dio eso, ahora él tiene derecho de quitarlo, ahora él tiene derecho de llevárselo, no voy a perder mi lealtad. Si nosotros fuéramos Job, ¿qué hubiéramos pensado en ese momento, no? Hubiera dicho, no, yo entonces no voy a alabar a Dios porque todo lo que me quita y él no es que me bendice y ahora me está maldiciendo. Pero lo que pensó Job fue completamente diferente, ¿de acuerdo a lo que dice Job 1.18? 1.21, perdón. Aunque no podía entender las tragedias, las tragedias que había devastado sus posesiones y sus hijos, Job confiaba igualmente en la bondad de Dios. No cambió para nada su lealtad, pero Satanás no había terminado ahí volvió a desafiar a Dios diciendo lo siguiente. En Job 2.4-6, Satanás desafió a Dios diciendo lo siguiente, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, más guarda su vida. Vemos aquí que Dios vuelve a preocuparse por la vida de Job. Haz lo que quiera con él, pero no lo mates, déjalo aún con vida. O sea que no fue bastante, no fue suficiente estas pruebas que Job había recibido de matar a sus hijos, de matar a sus animales, de matar a sus trabajadores, de quitarle los camellos, de tantas cosas que le había pasado, sino que él quería más. Él quería que verdaderamente Job quitara su fe de Dios para que él fuera a Dios a decirle, sí, mira, que él no te estaba amando porque él quería, sino porque las cosas que tú le habías dado, sin las cosas que tú le das a Job, él va a dejar de amarte. Pero Job seguía intacto en su obediencia a Dios. Ahora Dios en esa segunda parte de que Satanás va a Dios a decirle, ahora toca su hueso y su carne, a ver si no blasfema contra ti, aún le permite otra vez a Satanás. Decir, está en tus manos, Job está en tus manos, haz con él lo que quieras, pero no, solamente te pido que no tome su vida, que no lo dejes morir, solo guarda su vida. De acuerdo a Job 2, 4 al 6. Ahora, la prueba estaba en marcha. Satanás seguía trabajando intensamente para hacer caer a Job. Él quería intensamente que Job desistiera de su fe. ¿Seguiría Job entonces siendo leal a Dios cuando las cosas se empeoraron o él daría la espalda a su creador? ¿Qué creen ustedes ahora que pasó después que él mismo estaba siendo afligido? ¿Será que le iba a la espalda a Dios por todas las cosas que habían pasado o será que iba a permanecer fiel a él? Vamos a entonces Job 2, 7. Invito a que hablas tu Biblia ya y vayas a Job 2, 7 y dice Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Después que él habló con Dios salió entonces de ahí e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Sí conoces lo que es sarna, cierto? Es una enfermedad de la piel, es una enfermedad que no se puede curar. Entonces, dice que lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, 7. O sea que fue una infección tremenda, ¿no? Fue una infección es como lepra leí una infección en todo su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Ahora, si alguien ves se te si alguna vez se te hace una ampolla no sé si has tenido alguna ampolla por tus zapatos o algo así si alguna vez tú has tenido una ampolla sabes que pueden ser muy dolorosas te puede oler todo el cuerpo solo por una ampolla en tu pie. Imagínate ahora cubierto por llagas de la cabeza a los pies pero Job permaneció leal a Dios como puedes ver en la imagen en la imagen aquí tú puedes ver que Job permaneció leal a Dios él no quitó su fe de él aunque tenía llagas en todo su cuerpo de cabeza a sus pies ahora entonces él permaneció leal a él en todo momento en todo esto Job no pecó él no abrió su boca para maldecir a Dios me imagino la lealtad la felicidad que Dios tenía para Job la felicidad que él tenía al ver que Job era realmente obediente a él porque ciegamente desde ese entonces ahora Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno él no dijo Dios ¿por qué me haces esto? él no maldijo a Dios no blasfemó contra Dios él no dijo nada de esto de acuerdo a Job 1.22 ahora entonces ¿quién causó la enfermedad de Job? pensemos en quién causó la enfermedad de Job ¿quién? Satanás ¿cierto? él fue el que pidió pidió a Dios que tentara a Job con esa enfermedad para ver si él no iba a caer fue entonces Satanás quien hizo todo esto ¿quién lo despojó de su ganado y mató a sus empleados? ¿quién? ¿fue Dios? el que dijo no Job yo no lo quiero más quiero quitarle a sus hijos quiero quitarle los camellos quiero quitarle el ganado ¿quién fue? Satanás ¿cierto? fue Satanás el que pidió hacer esto el que mandó esto a Job ahora ¿quién produjo el torbellino que acabó con sus hijos e hijas? ¿quién fue el que el que produjo ese torbellino? Satanás ¿cierto? Satanás fue el que trajo todo esto a Job todos esos problemas a Job ahora entonces puede que el Señor permita que las dificultades lleguen para aprobar nuestra lealtad y amor pero Satanás es el culpable el responsable de todo mal que hay en el planeta es el que pone todas las enfermedades todas las dificultades en el planeta para que tú y yo desconfiemos de Dios para que tú y yo dudemos de Dios para que digamos Dios no es bueno Dios no es amor porque mi hija murió de cáncer porque mi mamá murió en un accidente porque mi abuelo está muriendo de diabetes porque tengo a mi familia descubierta tú puedes pensar en esto de Dios porque porque al final de todo Dios es el que todos conocemos el que le echamos la culpa siempre estamos como Adán y Eva echando la culpa a él echando la culpa a otros excepto nosotros nosotros no tenemos culpa en nada de eso pensamos algunas veces ahora entonces dice que es el responsable de todo sufrimiento en esta tierra porque Dios puede permitir estas cosas dificultades que lleguen a tu vida pero el enemigo es el que manda esto por las consecuencias del pecado ahora tú y yo estamos atrapados en el centro de este drama cósmico en esta pelea en esta batalla del bien y el mal que todavía sigue sino que ha cambiado de lugar ya no es en el cielo sino que ahora el enemigo está trabajando en este campo en la tierra ¿te acuerdas de que te hablé primero? la semilla buena y la semilla mala la semilla buena son los hijos de Dios la semilla mala es todo aquello maligno que el enemigo ha creado para que tú y yo dudemos del amor de Dios para que tú digas para que tú peques contra Dios y tú en verdad te enfoques en lo malo y no en lo bueno que Dios te ha dado las bendiciones que aunque te quiten todo aunque te falte todo aunque se levanten tu propia familia contra ti tú siempre digas Dios ha dado y Dios ha quitado esta es su voluntad es lo que debemos pensar en momentos difíciles entonces ahora dice que este conflicto entre la autoridad y la anarquía entre el creador y Satanás es el rebelde y el original es una pelea que Satanás empezó desde el cielo no somos espectadores estamos involucrados aunque no queramos no solo estamos viendo la pelea allí sino que estamos involucrados tenemos que decidir de qué bando estamos de qué lado estamos estamos en el lado de los ángeles buenos de Dios estamos en el lado de las semillas buenas en este campo de la tierra donde está la pelea o estamos del lado de las semillas malas aquí donde están el lado de los que van contra Dios de los que están los ángeles del dragón los que están peleando contra Dios entonces en qué lado estamos ahora no somos espectadores como dice aquí el libro de Apocalipsis dice vamos a Apocalipsis vamos a ver qué nos dice Apocalipsis y ahí dice Apocalipsis 12 que dice por lo cual alegraos cielos y los que moriréis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tienen poco tiempo dice aquí entonces pero Pedro escribió una nueva advertencia vamos a ver qué Pedro entonces describió en esta nueva advertencia dice en primera de Pedro 5 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar es una advertencia de ser sabios y de siempre permanecer en Dios porque este león rugiente es el que causa los problemas las dificultades el que siempre te está tentando tú no tienes derecho a decir Dios me está tentando esto es una una tentación de Dios a ver si acepto o no no el enemigo es quien te tienta el enemigo es el que te tienta y es tu decisión si vas a obedecer a Dios o si vas a caer en las trampas del enemigo de acuerdo a primera de Pedro 5 8 ahora entonces las buenas nuevas son que el Dios de la creación tiene un plan de redención para este planeta perdido él sabe que ese planeta está sumergido en el pecado y de que no hay solución sin Dios de que el pecado va a seguir va a seguir va a seguir porque es que el enemigo está engañando a muchas personas y muchas personas van a caer en esta mentira incluso aún los escogidos entonces Dios ha enviado a su preciado hijo apreciado hijo Jesús para vencer a Satanás y redimirnos de este mundo de rebelión el diablo trató de vencer a Jesús con todas sus fuerzas y aún está tratando de vencer de vencerlo a través de la tentación para nosotros de que nosotros vayamos a él de que él gane almas para su infierno y que no obedezcamos a Dios ahora nosotros estamos en prueba como Job estamos en pruebas con enfermedades con pérdidas con muertes estamos en prueba pero es nuestra decisión si vamos a seguir a Dios o si vamos a desobedecerlo ahora entonces obró por medio del rey Herodes para destruir al niño Jesús fue ha querido ese enemigo Satanás ha querido ha querido exterminar a Jesús desde el principio desde todo el plan él conoce bien todo lo que está pasando por medio del rey Herodes que quiso matar a Jesús pero fue derrotado esto no pasó se presentó a Jesús en el desierto como un ángel del cielo y trajo consigo tres grandes tentaciones son tres grandes tentaciones las que Satanás trajo a Jesús en ese momento pero fue derrotado también ahora él incitó a la multitud para destruir a Jesús en el Calvario pero fue derrotado por completo aunque Jesús murió en el Calvario se levantó de la muerte en el tercer día Satanás se convirtió entonces en el enemigo derrotado Cristo por su muerte y resurrección obtuvo el derecho de destruir todo mal y sufrimiento Cristo por medio de su sacrificio nos libertó a todos y por eso nos da otra vez elección de elegir entre lo bueno y lo malo nos da una elección para ir a él o no ir a él él no nos puede atar a una cuerda no te puede lanzar una cuerda y traerte para que lo obedezcas por temor sino que él espera que tú mismo vayas a él que tú mismo le entregues tu corazón que tú digas Jesús aquí estoy quiero cambiar para que tú mismo te ofrezcas a él sin necesidad de él de él traerte por la fuerza él nunca te va a traer por la fuerza él va a respetar siempre tu decisión porque tú tienes tu propio tu propio objetivo en la vida ¿cierto? ahora entonces dice que él tiene el derecho de destruir todo mal y sufrimiento el punto de ahora es entonces ¿a quién le creemos? ¿a quién le vamos a creer? ¿a quién seguiremos? ¿a un dios de amor o a un dios ángel caído? ¿a quién vamos a seguir entonces en esa guerra? ¿dónde está nuestra lealtad? ¿están las tentaciones? ¿están el placer de este mundo? ¿o está en ese dios que nos cuida desde los cielos? ¿de qué lado tú estás? ¿estás del lado de la semilla buena que está brotando? ¿o está del lado de la semilla mala que también está brotando en el mismo campo que es en esta tierra? habemos dos grupos en esta tierra y para nadie es un secreto esto para nadie es un secreto que esos dos grupos son entre los buenos y los malos los ángeles de dios y los ángeles de el enemigo entonces ¿a quién creeremos y a quién seguiremos? esa es una pregunta que tú te debes preguntar personalmente entonces dice que dice aquí que es posible que estés preguntando por tristeza los sinsabores y las dificultades de tu propia vida que te estés contemplando esas dudas solo porque tú estás triste porque tienes pruebas dificultades puede ser que te estés preguntando por la pérdida de un hijo o de un ser amado y digas ¿dónde está Dios? tantos accidentes tantos terremotos y hay gente que sufre y dice ¿dónde está Dios? ¿por qué no aparece? ¿por qué no me da un milagro? ¿dónde está Dios? Dios está ahí siempre Él te está observando pero el enemigo te está probando Él está mandando todas las dificultades para que tú caigas para que tú vayas a la tentación y que tú digas ¿por qué Dios me hace todo esto? ¿por qué Él me causa estas dificultades? lo que quiere el enemigo es que tú hagas lo que Adán y Eva hicieron desde un principio que tú digas no, no es mi culpa es la de Dios porque Dios fue quien creó todo esto Dios es el que creó este planeta entonces tú vas a culpar a Dios tú vas a caer en esta tentación y en este engaño del enemigo ahora a todo corazón solitario y angustiado a toda alma culpable y dolorida a todos sus hijos en este planeta en rebelión Jesús nos hace una invitación amorosa no importa cuál derrotado tú estás no importa si tienes dinero no importa si vas a comer mañana no importa nada de eso porque este mundo va a pasar nos vamos a morir todos los que estamos aquí todos vamos a pasar lo que importa es que tú hagas tu decisión de seguir a Jesús de que tú hagas la decisión de no comer del fruto de no creer en las mentiras sino de ir a Jesús siempre de decir yo no voy a confiar en las mentiras no voy a caer en tus trampas sino que voy a confiar en Dios quien es el que da y el que quita siempre incluso la vida esa invitación amorosa de Dios es la siguiente vamos a Mateo 11 27 Mateo 11 27 dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar Joseph Scriven era un irlandés nacido en 1819 es una historia que vamos a contar ya para terminar el estudio del día de hoy y graduado del colegio Trinity de Dublin bien educado y proveniente de una buena familia era este muchacho la vida de Joseph parecía andar sobre ruedas él se enamoró y se comprometió de una mujer y se casó en ese tiempo pero la noche anterior a la boda su novia se cayó de su caballo mientras cruzaban el puente en el que él la estaba esperando del otro lado la chica se ahogó en el río antes de que pudiera ser rescatada que pasaría entonces esa tarde cuando estaba esperando este joven a la mujer en el río su futura esposa y no pudo rescatarla no pudo salvarla de este ahogamiento ella se ahogó y murió en ese entonces después de esa tragedia Joseph abandonó Irlanda y se mudó a Port Hop en Canadá donde trabajó como maestro y volvió a enamorarse en ese entonces pero otra vez la tragedia lo golpeó después su amada se enfermó de neumonía y murió antes de su casamiento este joven se quería casar estaba esperando la mujer indicada para el casarse pero le pasaba tragedia tras tragedia la primera mujer se murió ahogada la segunda mujer murió de neumonía y no se pudo casar con ninguna de las dos cuando se enteró de que su madre estaba enferma en Irlanda imposibilitado de viajar para visitarla Joseph le escribió un poema que tituló orar sin cesar es posible que conozcas sus estrofas vamos a leer que dicen esas estrofas y dice oh que amigo nos es Cristo él sintió nuestra aflicción y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración oh que amigo nos es Cristo dice que muchas palabras escribió él en ese entonces cuando estaba preocupado porque no podía ir a visitar a su mamá aunque sabía que estaba muy enferma al hecho de muerte no pudo ir a visitarla por sus responsabilidades ahora él escribió estas cosas y dice él vive el hombre desprovisto de consuelo y protección es porque no tiene dicho todo a Dios en oración ahora es posible que en este momento en ese momento que tú que me estás viendo tú te estés preguntando y te sientas como Joseph Scriben puedes sentir que el gran conflicto no es solamente algo que está escrito en la Biblia sino que está sucediendo en tu propia vida que tú digas ¿por qué a mí? ¿por qué tanto sufrimiento? porque es que Dios me manda todas esas pruebas a mí te digo en ese momento que las pruebas son enviadas para los soldados más grandes ¿por qué cree que Job fue tentado? ¿por qué tú crees que Job recibió esas tentaciones? porque Satanás el enemigo vio que Job confiaba muchísimo en Dios que tenía puesta su vida en Dios él no iba a tentar a alguien que no creía en Dios él no iba a tentar a alguien que simplemente era cualquier persona que no tenía fe en Dios sino que él tienta a los más grandes a los que Dios a las personas especiales para Dios a las personas que Dios tiene guardadas ahí porque él va a intentar al fin del mundo de engañar aún si fuere posible a los escogidos ahora entonces dice que esta pelea tú puedes que sientas que es en tu propia vida ves que el conflicto está en tu propio corazón lo has experimentado dentro de ti crees que esta guerra está dentro de ti que luchas con un espíritu dentro de ti todos los días que batallas con esta guerra siempre ahora es posible que estés atravesando por problemas familiares por problemas económicos problemas de trabajo empleo yo no sé pero yo desconozco todos esos problemas que tú puedas tener en este momento los desconozco completamente porque no soy nadie solo estoy compartiendo la palabra de Dios solo Dios conoce todo por lo que estás pasando pero te pido para que tú tengas fe en él y que como Job siempre digas este es el Dios este es mi Dios quien quita y quien da ahora puedes también pasar por problemas de trauma de divorcio problemas con tus hijos en drogadicción no estudian problemas con tus hijas yo desconozco todos problemas o quizás en este momento tu esposo te está amenazando con abandonarte tu matrimonio está en cuerda débil o tu esposa está viéndose con otra persona engaños te sientes totalmente destrozado con tu interior solitario y tienes la sensación de que nadie te comprende así como la mujer al principio te acuerdas la mujer de la historia primero que hablaba de que nadie la quería de que ella era sola y que en verdad no tenía nadie quien la amara así pues que tú te sientas en este momento entonces pero entonces Dios esto no es lo que quiere para ti Dios no quiere eso para tu matrimonio te preguntas ¿dónde está Dios entonces? ¿dónde está este personaje? si es que me quiere tanto y él es amor entonces ¿dónde es que él está? ¿dónde es que él está en ese momento? como puedes ver en la pantalla completa ahí dice que Dios nos ama a todos y él quiere que llevemos todo en oración es posible que esta noche estés pasando por problemas por dificultades problemas financieros o que hayas perdido tu empleo que se estén acumulando las deudas que tú no tengas como pagar los estudios de tus hijos que no tengas como seguir en el trabajo pero te pido para que tú sigas hoy confiando en Dios para que tú sigas aunque tengas deudas problemas dificultades sigas confiando en Dios y no sabes cómo hacer para pagar esas deudas mensualidad de la casa mensualidad del estudio de tus hijos o del automóvil no tienes ni idea de lo que vas a hacer el día de mañana o quizás te estés enfrentando a problemas de salud salud es otro factor el cual el enemigo te puede atacar te puede enviar dificultades te puede enfrentar para que tú dejes de seguir a Dios en ese momento te puede llevar al abismo para que tú pienses que Dios no te está cuidando no sé qué es lo que estás sufriendo en ese momento quizás una cosa sí sabes una cosa que Dios te cuida que Dios te va a orientar siempre que Él va a estar contigo siempre y que Él va a estar siempre a tu lado ese nódulo diagnóstico como maligno o debes pasar por una operación de corazón no sé por lo que tú estás pasando personalmente estás operado tienes problemas físicos problemas de enfermedades no sé lo que tú estás pasando en ese momento no soy nadie solo te estoy compartiendo lo que Dios te quiere decir en este momento quizás hay síntomas en tu cuerpo que no puedes entender no hay enfermedad una enfermedad que te está agobiando pero que no hay solución para ello que nadie entiende que doctores no te han dicho nada no puedes entender estas cosas pero Dios te entiende y está esperando que tú confíes en Él una cosa sí sabes y es que necesitas ayuda y la necesitas de Dios necesitas consuelo necesitas de su poder necesitas de su sanación de su poder consolador necesitas de esa sensación de que Él te diga al oído hijo mío todo va a estar bien no te preocupes pronto todo pasará necesitas estar seguro en los brazos de Dios de pronto ese es su sentimiento no quiero que te sientas así pero de pronto este es su sentimiento el de ahora porque no encuentras salida de tus problemas no encuentras solución a tus problemas pero en este momento te voy a poner un ejemplo digamos que en este momento en el que yo estoy pasa un terremoto y se apagan las luces todas esas luces que están alrededor mío se van a apagar y todo queda oscuro lo primero que hago yo es salir corriendo porque yo estoy ciego no puedo ver nada salgo corriendo me atropello con esta mesa y no puedo ver nada porque estoy ciego ahora me atropello me hiero la pierna me caigo bueno no puedo aquí salgo para aquí me atropiezo con estas matas entonces ahora peor me atropiezo la cabeza me caigo me hiero no tengo salida porque estoy ciego todo está oscuro pero ahora si tú abres tus ojos y entregas tu corazón a Dios Él te va a abrir los ojos va a haber luz en tu corazón y Él te va a ayudar siempre a que tú encuentres el camino entonces ya tú puedes ir y ir a los brazos de Él confiadamente ahora entonces en este momento ya para terminar en este momento mientras cantamos yo soy himno que se llama que amigo nos es Cristo te invito para que tú cantes conmigo si te lo sabes yo lo voy a para fresear y tú lo puedes cantar oh que amigo nos es Cristo Él sintió nuestra aflicción y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración ahora vamos entonces a proceder con con la invitación que tengo para ti el día de hoy una pequeña invitación que dice que que para que tú puedas orar conmigo te invito a que tú ores otra vez conmigo para terminar este el estudio del día de hoy para que tú entregues todos los problemas como dice el himno en oración nos manda que llevemos todo a Dios en oración ahora si estás atribulado si tienes aflicciones voy a pedirte que tú ores con nosotros que ores conmigo que te levantes que te pongas de rodillas que ahí donde vas donde quiera que estés caminando haciendo aseo comiendo desayuno donde quiera que estés que tú cierres tus ojos o que tú pienses que te eleves en oración en tu mente y que le cuentes a Dios lo que tú necesitas que le pidas a Dios que te toque con su poder sanador que toque tu cuerpo que toque todo lo que tú necesitas que toque lo que tú por lo que estás pasando que te ayude pidele ayuda a él y en tu familia si tienes problemas familiares que pongas a tu familia en sus manos porque debes reconocer que necesitas ese poder de salvación que eres débil que somos débiles que necesitamos del poder de Dios ahora vamos a empezar una oración vamos a ahora que cantamos el himno de que amigo que amigo nos es Cristo te invito para que entonces vamos a elevar una pequeña oración a Dios para para ponernos en sus manos oremos todos inclinemos nuestro rostro vamos a orar para nuestro que estás en los cielos gracias por tu amor por tu misericordia gracias porque nos das un nuevo estudio el día de hoy porque nos amas porque eres un Dios de amor de compasión y ternura gracias porque tú nos salvas y porque nos ayudas siempre Señor Padre en este momento tú has visto que que no somos que tú no eres responsable del sufrimiento sino que eres el Dios de amor el Dios de libertad un Dios de gracia y de bondad en este momento reconocemos que vivimos en un mundo de pecado y venimos a ti como tus hijos pidiéndote ayuda Señor te conocemos que las necesidades de cada corazón tú las conoces tú sientes dolor y ves la angustia de todos nosotros y conoces las dificultades en este momento nos presentamos ante ti oh Dios y te presentamos nuestras necesidades pidiéndote que que nos ayudes que nos dé consuelo que nos des ese lo que necesitamos siempre Señor te pedimos para que siempre nos ayudes en este momento nos presentamos ante ti y presentamos todas esas necesidades pidiéndote consuelo donde sea necesario el sanamiento donde sea necesario que tú proveas para cada necesidad siempre danos gracia para seguir y para suplir todas nuestras necesidades por medio de Cristo por medio de Cristo Jesús siempre haznos fieles a ti y a tu palabra y que como Job tengamos confianza en ti siempre y que como Job tú puedas regocijarse en todas nuestras respuestas y que nosotros podamos decir que este es nuestro Dios quien da y quien quita Padre que tú siempre nos bendigas y que siempre nos bendigas a través de tu palabra Señor gracias y que podamos ser fieles a ti siempre que venga pronto el día cuando podamos verte cara a cara Señor y que este viejo mundo de pecado y sufrimiento también pase que termine para siempre oramos todas esas cosas para que tú nos bendigas y nos siempre nos traigas siempre salvación a todos en nuestras familias Padre todas esas cosas te pedimos porque oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias a todos ustedes por estar en este momento conmigo gracias por ayudarme a estudiar este estudio tan maravilloso que nos deja de enseñanza para terminar voy entonces a leer la estrofa del himno si tú lo puedes cantar allí donde estás te voy a invitar para que cantes conmigo o lo leas oh que amigo nos es Cristo él sintió nuestra aflicción y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración vive el hombre desprovisto de consuelo y protección es porque no tiene dicho todo a Dios en oración te desprecian tus amigos dilo a él en oración en sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo de esto pruebas mil monstruos al sufrir el castigo que el culpable mereció y su pueblo redimido hallará seguridad fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad si no te sabes este himno es más o menos así oh que amigo nos es Cristo él sufrió nuestra aflicción y así empieza y tú puedes cantar así por abajo y puedes seguir este himno tan maravilloso que te va a bendecir siempre un saludo a todos bendiciones y que el Señor los bendiga nos vemos en el próximo estudio hasta luego gracias gracias